Bueno, hemos bajado la bajada del camping y ahora vamos a bajar el tío Mincho, ahí lo dejamos, en los segundos nos vemos. Gracias por ver el video. Vamos a bajar, se va un montón la rueda tío, la trasera. Este paso está jodido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me van los dedos de los frenos, tío. Le voy a poner aquí unas esponjillas o algo, ¿sabes? Muy buena, muy buena. Mira, vale. Ah, pues a ver, me lo he dicho, no queda mal. Ah, pues se te van los dedos, tío. Sí, Dios mío, se me van los dedos. Ah, un bajador, muy técnico, un poco duro. Hay que llevar guantes. Hay que llevar guantes, porque si no se te van los dedos del sudor. Pero bueno, le damos un 9. Pero bueno, le damos un 9. Esto es una maravilla el casco. Es una pasada. Y yo hasta hace poco iba con calas. Y ya estos me convencieron que fuera, le pusiera plataformas. Claro. Voy y prefiero, si te digo la verdad, prefiero plataformas. Y con las calas las llevo siempre sueltas. Sí, sí. Pero esto me da mucha más agudidad. Bueno, que le dais muy fuerte. Porque es que nosotros, la verdad que allí lo que hacemos, subimos muchísimo, tío. Mira, cuando quieras. ¿Estás bien, Miguel? ¿Estás bien, Miguel? Está ahí detrás jamás. yo llevo los frenos a fuego ¿me mola o qué? si, si me juro esto es el tristito para meterla ¿que? la curva está por dentro Miguel que bajador qué? qué? Gracias. Gracias. Ahí está Miguel, por dejar distancia. Gracias. 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 Tranquilo, tranquilo, descansa un poco, ¿eh? Estas agarras, ¿sabes? Pero bajas muy bien, bajas muy bien, ¿eh? ¿Te ha pasado algo, tío? Claro, vengo aquí, ¿eh? Tengo un momento que ya... Las manos, las manos. Claro, por hecho, si te ves agotado, para, ¿eh, tío? No te esfuerces. Tampoco venimos aquí a hacer el con... Por lo menos yo. Uy, perdón. Esto luego lo cortaré. ¡Wow! ¡Qué bajadón, tío! De estas bajas, ¿no? Allí. Están tan bestiales y tan follados, ¿no? Están aún más suaves. Pues nada, afloja un poco, ¿eh? Sí, sí. Pasa tú delante. Yo te espero, ¿sabes? Que yo no tengo prisa tampoco. Delante, yo te pregunto. Que yo tengo trabajo, mujer e hijo. ¿Y por qué bajas ya? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que la ha bajado ya tres veces. Claro. Entonces se la conoce. Yo es la primera vez que la bajo. ¿Sabes? ¿Qué ha dicho? No, no, no. ¿Qué ha dicho? No, no, no. He visto el hogar pequeño ahora. Vale. Tiro atrás, pero se me está. Tiro a la llave ya. Sí, sí. Buah, me quedo sin freno, tío. Me quedo sin frenos, a ver, trasero o trasero, como que irá ardiendo. ¿Tiro ya? Sí, sí, dale. ¿Tiro ya? ¿Tiro ya? ¿Tiro ya? ¿Tiro ya? ¿Tiro ya? ¿Tiro ya? Miguel, tuve de espacio, que yo aflojo un poco y ya está. ¡Qué bajadón! ¡Qué bajadón, señores! ¡Qué bajadón, tío! Como anfitrión Se ha superado Y Miguel Se ha debutado con los Endurators Harvard Dalbacete Ahí está Y algo a la cámara Estamos a tope Tiene un par de zonas Este te va